Los pandas rojos tienen una adorable forma de expresar afecto. Se abrazan con sus colas mientras duermen. ¿No es simplemente enternecedor? Pelirrojos adorables. A diferencia de los pandas gigantes, los pandas rojos son más pequeños y ágiles, pero igual de carismáticos. Con su pelaje rojizo y su apariencia juguetona, es imposible resistirse a su encanto. Aventureros intrépidos. Aunque son conocidos por ser animales tranquilos, los pandas rojos también tienen su lado aventurero. Les encanta trepar a los árboles y explorar su entorno con curiosidad y valentía.